Rufianos, antes de comenzar este video les recuerdo que estamos haciendo stream todos los lunes, miércoles y viernes por medio de la plataforma de StreamCraft en punto de las 9 de la noche y también les comento que la aplicación de StreamCraft está gratis para iOS y Android si la quieres descargar está muy bien y si no me puedes ver por medio de tu navegador web y en la descripción del video te dejo el link de mi canal Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda Charly y para este video vamos a hablar de un tema que seguramente a muchos les va a llamar la atención ya que vamos a hablar del tema de consejos para sus canales y maneras de crecer en YouTube y bueno, antes de empezar este video quería dejar en claro algo importantísimo es de que posiblemente yo no sea la persona más indicada para hablar de este tema debido a que no tengo un canal súper famoso y exitoso con millones de suscriptores, millones de visualizaciones por video, etc, etc eso lo tengo perfectamente claro pero también quiero creer que va a haber algunas personas que van a valorar lo que yo pudiera decirles en este video de la manera más humilde y bueno, también quería comentarles que decidí dejar el gameplay de fondo no estamos jugando en tiempo real porque no logré concentrarme en lo que quería decir y aparte estar jugando, créanme que de repente es algo complicado y pues a final de cuentas decido hacerlo de esta manera dejando el gameplay de fondo y bueno, ahora sí, para comenzar con este video chavos, con los consejos importantísimos el primer consejo que voy a darles y el más importante de todos es de que no necesitas consejos tú puedes hacer tu canal como tú quieras los videos como tú quieras crecer de la manera que tú quieras y nadie tiene por qué decirte absolutamente nada, ¿ok? para es un chiste, pero créanme que no es un chiste tú simplemente haz los videos como tú quieras y punto, ¿ok? escuchando esto puedes irte a grabar sé feliz, que te vaya muy bien como les digo, para es un chiste pero créanme que no es un chiste aquí en YouTube tenemos la libertad de expresarnos de ser como nosotros queramos, nosotros mismos o como tú quieras y que alguien te diga cómo hacer tus videos pues simplemente no va, chavos o sea, tú sé cómo tú eres y punto, ¿va? y tal vez alguien se pregunte chale, ¿ya con ese consejo se acabó el video o qué onda? efectivamente no, Rufián tengo muchas cosas que decir y si te quedaste hasta esta parte pues bienvenido ya que el siguiente tema del cual vamos a hablar es del equipo de grabación y bueno, quiero suponer que hay algunas personas que se desaniman por no tener el mejor equipo de grabación porque no tienen una excelente cámara para realizar videoblogs un enorme dispositivo para realizar gameplays iOS o Android o una supercomputadora para realizar gameplays de PC obviamente y quiero decirles de que no se desanimen, chavos eso con el tiempo va llegando si puedes darte el lujo de comenzar con todo una super cámara, un supercomputador un super teléfono, etcétera, etcétera está muy bien, bienvenido pero si no los tienes no te preocupes, hombre porque lo que más importa en los videos, chavos son varios factores uno de estos factores es la originalidad que tú seas super original en tus videos que no intentes ser como alguien más porque nadie te va a seguir si estás haciendo contenido basura que alguien más está haciendo o sea, de plano, nadie te va a seguir y nadie te va a ver tan solo piénsalo de esta manera ¿para qué queremos otro Rubius? otro Hola soy Germán otro Fernanfloo Willyrex ¿para qué queremos otro? si existe uno no quiero decir que su contenido sea malo está excelente su contenido pero ¿para qué queremos otra persona que sea idéntica? como lo dije aquí en YouTube tenemos mil formas de expresarnos mil formas de hacer los videos y decides hacer los videos como otra persona lo está haciendo eso es tener una inminente falta de imaginación chavos, de verdad está bien que tengas ídolos Germán, Willyrex, Vegeta, Rubius, quien sea pero guárdate esa admiración y sé como tú eres, de verdad ves a una persona que está haciendo exactamente lo mismo y créeme que la palabra que describe a esa clase de persona es patético para mí es una persona patética que no merece ser vista ni seguida ni absolutamente nada como lo dije tú tienes toda la libertad de expresarte y de ser como tú quieras así que sigue ese consejo no intentes ser como nadie más como lo dije también está bien que tengas ídolos pero pero guárdatelo en serio guárdate esa admiración y tú haz tu contenido 100% original o lo más original que sea posible porque sé que es bastante difícil y sobre todo porque yo estoy en contra del contenido genérico chavos hacer lo mismo que hace otra persona o sea es algo que a mí me tiene harto de cierta manera y por eso también intento como que yo mantener mi esencia desde hace muchísimo tiempo yo hablo de mil cosas mientras estamos jugando y de cierta manera quiero pensar que mi contenido puede ser un tanto diferente al contenido que puede hacer Luisito que se mete una partida de Modern Combat 5 y te dice todo lo que está pasando en la partida pero yo no yo hablo de muchas cosas cuando estoy jugando chavos como les dije Modern Combat 5 es un juego donde me siento a gusto platicando y hablando de mil cosas aparte para seguir con este ejemplo de originalidad entre comillas sí ya sé que hay muchas personas haciendo gameplays pero les pongo el ejemplo de que cuando yo comencé en YouTube yo no comencé haciendo gameplays ni de PC ni de consola ni de absolutamente nada de eso sino que yo aposté al 100% en los dispositivos móviles porque a mí me encantaba el tema y me encanta el tema de los dispositivos móviles el poder y la potencia que tienen y no les voy a decir que yo fui el primero en hacer gameplays de dispositivos móviles y de hecho yo no conocía a nadie que hiciera gameplays cuando yo comencé ya después de que yo comenzara vinieron más canales etcétera etcétera pero digo es algo por lo que yo aposté y no es que tú tengas que seguir mis pasos yo soy un terrible ejemplo como lo dije pues yo no tengo un canal súper exitoso pero mi mejor recomendación de verdad es no hacer algo que está haciendo alguien más porque como lo dije estoy en contra del contenido genérico hacer más de lo mismo créeme que es una cosa que a mí no me gusta e incluso puede haber gente que me diga Charlie tú estás subiendo Fortnite y ya hay como 10 mil millones de canales mucho mejores dedicados a Fortnite si estaría un tanto de acuerdo pero yo te puedo preguntar ¿cuántas personas lo juegan en dispositivo móvil? básicamente nadie lo juega en móvil y es algo por lo cual yo me estoy dedicando un poquito más a Fortnite no porque no exista nadie sino porque es lo que yo hago chavos yo hablo de dispositivos móviles yo juego en dispositivos móviles y es así como ha sido mi canal a lo que yo aposté desde un inicio como se los comenté y siguiendo con el ejemplo de Charlie de lo que Charlie hace he visto por ahí algunos gameplays de Modern Combat 5 y casi siempre me he dado cuenta que de cierta manera yo he influido en esos canales porque en muchas ocasiones se expresan como yo incluso dicen patrañas mandan saludines y obviamente los saludines pues salieron de aquí chavos y como digo no intenten ser como sus ídolos si admiran a alguien guárdense esa admiración ustedes intenten hacer algo que nadie ha hecho y créanme que eso puede ser parte de la clave del éxito pero sobre todo lo que quiero que hagas con este vídeo es que pienses porque yo no voy a decirte qué hacer o qué no hacer o sea suena como que te estoy diciendo qué hacer o qué no hacer pero de verdad lo que yo quiero que tú hagas es de que tú decidas que tú pienses y bueno me extendí un poco con el tema de la originalidad y regresando un poquito al equipo de grabación chavos les pongo como ejemplo el tema del micrófono ¿no? ya sea que tengas un mal micrófono o que tengas o que no tengas micrófono voy a comentarte que existen miles de canales donde las personas no hablan y esos canales tienen millones de seguidores millones de visualizaciones por vídeo porque de cierta manera se le han sabido ingeniar de que de decir no tengo un buen micrófono o no tengo este la habilidad para hablarle un micrófono como sea y simplemente no hablan y como digo de cierta manera se las ingenian para crear contenido y con el tema de que tengas o no tengas un buen dispositivo para jugar yo te voy a preguntar ¿para qué quieres el mejor dispositivo para jugar? ¿quieres enseñar una super partidota que nunca nadie se ha hecho en X juego? tal vez quieres eso a lo mejor si quieres eso quieres ser el mejor jugador del mundo de X juego y para ello pues si vas a necesitar un dispositivo pues decente tampoco el mejor y de verdad te puedo asegurar que muchos jugadores profesionales que conoces hoy en día comenzaron con dispositivos bastante humildes que no comenzaron con todo lo que tienen hoy en día pero este es únicamente hablando del tema de que quieras ser un excelente jugador hablando del tema de juegos hablando del tema de videoblogs no necesitas una super cámara para grabar un videoblog bastante diferente muy original a lo que ha hecho otra persona a lo mejor y si todos tienen este videoblogs en Japón en Nueva York o como sea pero a lo mejor tú fuiste a otra parte del mundo que casi nadie ha ido que pudiste grabar algo que nadie pudo grabar prácticamente y aún así lo subas en una calidad de en una calidad estándar 480p créeme que mucha gente va a ver tu video y va a tener muchas más visualizaciones que uno de esos típicos viajes a Japón a Nueva York que están grabados en 1080p o 4k o como sea y aquí nuevamente aplica el tema de originalidad incluso si tú subes videos en una calidad estándar 480p pero es un video tan único tan diferente créeme que la gente te va a ver y en esencia puedo decirte que si no tienes el equipo necesario para realizar tus videos puede ser un camino largo para conseguirlos como ha sido en mi caso te lo juro en mi caso ha sido un camino súper largo para poder conseguir mejor equipo que me facilite la grabación ofrecer mejor calidad etcétera etcétera incluso hoy en día sigo lidiando con el tema de calidad porque mis videos no tienen una excelente calidad ni de audio ni de video ya sé que a muchos les gusta pero créanme que es una cosa con la cual yo sigo lidiando hoy en día así que lo que debes de hacer en este momento es saber aprovechar lo que tienes sacarle el máximo jugo por así decirlo y no debes desesperarte por no tener el mejor equipo de grabación ya sé que es frustrante quiero creer que muchos de los que hacemos videos en YouTube hemos pasado por eso créeme que yo he pasado por eso de que por no tener el mejor equipo de grabación pierdo videos las cosas se graban mal etcétera etcétera pero de verdad no te frustres ni te desesperes y el último consejo que voy a darles es algo que yo personalmente aplico también como lo dije o no recuerdo si lo dije yo quiero transmitir todo lo que yo sé o lo poquito que sé de verdad se los quiero compartir a ustedes y bueno el consejo es de que si subes un video a YouTube debes de quedar 100% satisfecho con ese video y en caso de que no quedes 100% satisfecho con ese video mejor no lo subas y mejor repítelo hasta que quedes 100% satisfecho con ese video les pongo un pequeñísimo ejemplo este video lo hice una vez no se me grabó que no se grabó no se grabó mi voz lo tuve que volver a hacer en la segunda vez no le di grabar el video y estaba que me moría la tercera vez que hice este video no quedé conforme ya lo tenía subido pues bueno la gente que me sigue en Twitter sabrá que onda bueno ya lo tenía subido y dije no no quedé satisfecho con este video y que hice pues a final de cuentas lo estoy intentando volver a grabar y de verdad creo que esta vez por fin estoy satisfecho con todo lo que he dicho en este video y de verdad es una cosa que ustedes pueden aplicar si tu quedas satisfecho con tu video es como que si a mi me gustó le puede gustar a otra persona pero si a ti no te gustó es muy posible que no le guste a las demás personas ¿me explico? y bueno creo que por este video ha sido suficiente me parece que he dado una buena introducción a este tema de que no nada más te voy a decir ay si es fuerza te echa le ganas es constante bla 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 sino que hablamos de cosas importantes cosas que a lo mejor no habías escuchado de otra persona o no la habías visto desde tal perspectiva como lo dije mi intención con este video o con esta serie de videos si quieren que hagamos una serie de videos es de que tu pienses de que tu elijas de que decidas pero bueno ustedes ya me dirán si quieren ver más videos hablando de este tema y pues con mucho gusto y bueno aquí vamos a finalizar este video espero les haya gustado si les gustó dejen su like y comentario no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar en contacto y echar el chisme y si eres nuevo en este canal te invito a suscribirte y activar la campanita para que te enteres super rápido cuando subimos videos nuevos y aquí me despido yo soy HeroCharlie y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!